Después que sepa esto, no volverás a comprar velas nunca más. Los fabricantes de velas no quieren que te enteres de esto, pero el día de hoy te enseñaré un truco para que puedas hacer una vela infinita de manera fácil, rápida y lo mejor de todo con materiales reciclados que todos tenemos en casa. Por aquí tengo un frasco de salsa que ya se terminó. Este frasco será el contenedor de nuestra vela infinita. Vamos a lavarlo muy bien con jabón para terminar de retirar los restos de salsa. Es importante que siempre busques la manera de reciclar para que cuides el medio ambiente. Cuando ya lo tengamos limpio, vamos a colocar el frasco sin la tapa hacia abajo para que escurra el agua que le quedó. De esta manera, mientras tanto, realizaremos el siguiente paso. Ahora en una superficie plana colocaremos la tapa del recipiente. Luego, con la ayuda de una regla y un bolígrafo, trazaremos una cruz o una equi. Cualquiera de las dos es correcta. Esto nos ayudará para poder marcar un orificio en el centro de la tapa. Ahora, colocaremos un destornillador en la estufa a fuego alto para que se caliente. Y cuando hayan pasado 3 o 4 minutos, retiramos del fuego e introducimos el destornillador caliente en el orificio que marcamos antes, tal y como te lo enseño en el video. Cuando ya lo tengan así, tomaremos una gasa doblada y la pondremos dentro del orificio que ya hicimos y debes dejar un tamaño como este en la parte de arriba de la tapa. Ahora, con la parte de abajo del frasco, puedes dejar todo el largo. Cuando estemos en esta etapa, solo nos faltará nuestro combustible. Para hacer esto, yo usaré aceite usado. Vamos a tomar un recipiente. El tamaño dependerá de la cantidad de aceite que tengan. Y ahora colocaremos un colador y procedemos a colar el aceite para retirar los restos de comida. Reciclar el aceite usado es una de las mejores cosas que se pueden hacer para ayudar a cuidar las fuentes hídricas, ya que un vaso de aceite usado puede contaminar hasta 4 tanques de agua. Cuando el aceite esté totalmente filtrado, vamos a echarlo en nuestro frasco de salsa. Ahora colocamos primero la gasa y la sumergimos dentro del aceite. Luego tapamos el frasco y movemos ligeramente el frasco para que pueda mojar una parte de la gasa de arriba con el aceite. Por último, tomaremos unos fósforos y encenderemos la gasa. Miren lo bien que encendió nuestra vela infinita. Por cada 50 mililitros de aceite, la vela se mantiene encendida durante 6 horas. Mientras más aceite, más será la duración de la vela. Con esta maravillosa vela, no tendrás que preocuparte por hacer que se mantenga firme ni que se apague. Y lo mejor de todo es que al hacer esta vela, ayudas al planeta reciclando.